¡Que lo vengan a ver! ¡Que lo vengan a ver! Esta vez las manifestaciones de los estudiantes de la Universidad del Valle en defensa del Hospital Evaristo García se dirigieron a la sede sur de Caprecom para denunciar que esta entidad es una de las EPS que más dinero le debe al centro asistencial. Según el dirigente universitario Fausto Albán, la situación se agrava ya que en el HUV se siguen atendiendo pacientes que llegan de esta EPS. Estamos protestando debido a la alta suma de dinero que le está deudando esta EPS particular al hospital. Más o menos son 24.400 millones de cartera que es susceptible a cobro y teniendo en cuenta que más o menos faltan otros 10.000 millones de pesos por erradicarle a Caprecom. Algo que tener en cuenta, el Hospital Universitario del Valle está atendiendo a la población afiliada a Caprecom, a pesar de que muchísimas EPS han dejado ya de atender a esa población. Sostiene la líder estudiantil Norida Maritza Bravo que uno de los compromisos de la reunión que se hizo la semana pasada con el ministro de salud Alejandro Gaviria fue el pago de las deudas de la EPS con el hospital, lo que hasta hoy no ha ocurrido. Han surgido como pactos que tienen que ver con compromisos del pago de las EPS frente al dinero que se viene hablando que le deben a la HUV. Sin embargo, el compromiso estaba entre los pagos para el día viernes y lunes y pues hasta ahora no hemos tenido noticia alguna sobre el asunto. Denunció esta estudiante de terapia ocupacional de la Universidad del Valle que el no pago de la deuda de Caprecon al HUV genera graves consecuencias contra la población más pobre que allí se atiende. Estamos movilizando y exigiendo que este pago no siga dando a conocer más cifras de muertos, sino al contrario siga saldando unas cuentas que dan para la salud de muchas personas en Colombia, sobre todo de niños, personas que llegan quemadas, fracturadas y pues acercándose a diciembre ya sabemos cómo van aumentando este tipo de cifras. La comunidad universitaria se encuentra a la espera de que el Ministerio de Salud publique el acta de los acuerdos alcanzados y así ellos puedan ejercer un control sobre los compromisos firmados para aliviar la crisis del HUV.